Pues si, tenemos juguetito nuevo, RockShox y RST, suspensiones, full, alta gama, 160, 200, ay ay ay, ahora si la bicicleta se siente alta gama, esa bicicleta esta dura dura, las suspensiones son cónicas, el cuadro mío es recto, se lo adapté con un juego de taza, que compré por internet, adaptación a cónico, funciona nítido ahí, ya les me está pelando ahí con el cable, voy a poner ahí unas 5, ay ay ay, qué vaina, pero nada, vamos a probarla, yo la he probado y todo, pero no he grabado con ella, grabé como dije en la carrera, o sea, en la práctica por la carrera, pero no salían bien los videos, y vamos a darle para abajo entonces, estamos ahora en Amaselle, en La Loma, vamos a darle para abajo, para bajar por la nueva, y salir al parque de Canca.